Fabio Valencia Cosio tiene reconocida experiencia en negociaciones de paz y ha sido designado por el presidente y él aceptó como uno de los negociadores con las disidencias de las FARC. Exministro, hace rato que no lo escuchábamos, primero que todo reciba nuestro saludo de siempre, bienvenido a la W. Bueno, muchas gracias Julio, muy amable, un saludo muy especial para ustedes, para toda la mesa, y hacía muchos días no hablábamos, estaba dedicado a mis nietos, pero ahora este llamado a servirle al país era un tema tan importante, no me podía negar a ello. Precisamente pensaba eso, un hombre pues que ya le entregó toda su vida al servicio público, como usted bien decía, su triciclo tenía placas oficiales, toda la vida en el servicio público, y pues ahora merecidamente dedicado a la familia y a esa delicia que son los nietos, ¿por qué vuelve a meterse en un proyecto pues de pronóstico reservado, por no decir imposible? Sí, Julio, yo sé que es un proceso difícil, pero también digamos, uno tiene que devolverle al país tantas cosas que le ha dado a uno Colombia y la democracia. Yo tengo experiencia en mucho proyecto, no estuve en el mercado, porque estuve desde la época del proceso con el EPL, o sea, en la época del EPL, y un llamado que el presidente Petro, a través de los delegados, le hace al presidente Uribe, pidiéndole, o diciendo que él quería que un delegado del Centro Democrático estuviera en la mesa de negociación, a su vez el expresidente Uribe me llama y me dice, pues mire, la persona más indicada, la que más experiencia y conocimiento tiene, es usted, si usted acepta, pues, yo le dije, bueno, yo acepto, pero acepto, primero, como representante del partido, no quiero hacerlo a título personal, y segundo, a representar unas ideas y unas propuestas y criterios que hemos venido defendiendo a través de los años de cómo se debe hacer la paz en el país, y voy con ese ánimo de ayudar, pero también, pues, de fijar unas posturas muy claras en torno a los distintos temas que se discutan en el país. Sí, doctor Cosio, son 3.480 combatientes de estas disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. De pronto usted ya ha tenido algún acercamiento, ¿saben si todos van a la misma dirección, hacia lograr la paz total? Pues, mire, realmente yo creo que todos los colombianos tenemos muchas dudas, pero también mucha esperanza, o sea, creo que no hay ningún colombiano cuerdo que no quiera la paz. Hay que luchar, hay que bregar, es muy difícil, pero pues yo diría que no imposible, y lo peor es no hacer el intento, y por eso acepté, porque creo que hay que, por la paz siempre, siempre hay que hacer lo que sea necesario. Ahora, dentro de los parámetros y dentro de los límites, que se debe hacer una paz, como fue planteado desde el Partido Centro Democrático, una paz con legalidad, a eso voy, a hablar claro, a tratar de buscarle soluciones, aproximaciones, y sobre todo una cosa, a que no se cometan los errores que se han cometido en los procesos anteriores, que sea un proceso corto, claro, y con victorias tempranas, es decir, que el país pueda ver que eso avanza, que se están logrando cosas, para que no se pierda la esperanza. Doctor Valencia Cosio, ya que usted habla de límites, ¿cuáles cree que son esos límites o líneas rojas en las que se debe mover este proceso, para que, como usted dice, no se repitan los errores del pasado? Pues mire, hay unas normas en relación, hay que cumplir, todos los delitos que se hacen cometidos de lesa humanidad, o delitos de guerra, pues tienen que ser sancionados de alguna manera, obviamente, pues se buscarán unos mecanismos que permitan la implementación de esas sanciones, se debe obviamente respetar el derecho internacional humanitario, se debe respetar a la sociedad civil y no involucrarla en el proceso, sacarla de este fenómeno de violencia tan grave que ha vivido el país. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y las cuales no es posible transigir. Hay otras que se pueden buscar soluciones, de eso estamos, y obviamente aquí hay un problema transversal que es muy complejo, que es el problema del narcotráfico, que es un delito común, pero que realmente ha sido, digamos, como la gasolina que ha tenido toda esta problemática en Colombia. Los colombianos estamos muy cansados de tanta violencia, de que la gente no pueda vivir y trabajar en paz, tranquila, y bueno, la esperanza es lo último que se pierde y vamos a ir con mucha fe y con muchas ganas de aportar, eso es lo que yo quiero. Doctor Valencia Cosio, pero es que aquí estamos hablando de disidencias, es decir, de personas que tuvieron una oportunidad de paz que les planteó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y que decidieron no tomar esa vía y quedarse con las armas. Por eso le pregunto, ¿usted cree que con las disidencias, con el Estado Mayor Central, cabe la vía de la justicia transicional o únicamente cabe la vía del sometimiento? Eso hay que estudiarlo muy bien jurídicamente, porque parece que algunas de esas disidencias, y eso es lo que yo tengo que entrar a estudiar, porque ustedes entenderán, yo apenas voy a abordar el tema, lo que hay que ver es quiénes no participaron en el proceso, quienes no lo aceptaron y, digamos, no estarían sometidos a esa limitación constitucional y legal de haber participado ya en otro proceso. De manera que eso es lo que hay que distinguir muy bien, hay que mirar cómo es la composición de esa disidencia y mirar jurídicamente cómo se sucede esa situación. Pero digamos, doctor Valencia, pero no se lo pregunto desde el punto de vista únicamente jurídico, sino filosófico y de principios, porque en el Centro Democrático fueron muy, pero muy críticos con el marco de justicia transicional que se pactó con la guerrilla de las Farc durante el gobierno Santos. Por eso se lo pregunto, ¿usted cree que cabe un marco similar para las disidencias desde el punto de vista filosófico, digamos, no desde el punto de vista jurídico? Usted me pone en un entredicho muy grave porque yo no me he sentado en la mesa y no sé qué es lo que se está planteando. Entonces, opinar yo en este momento sería irresponsable. Si quiere, déjame que empecemos, que miremos la situación y tengan la certeza, que ustedes me conocen en mi trayectoria pública, que a medida que vaya transcurriendo esto, yo fijaré unas posturas muy claras, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista jurídico y político. De manera que ese será mi aporte, claridad y defender las tesis que siempre hemos defendido en relación con la paz. El contexto legal de que se haga una paz con legalidad, yo creo que es lo más importante, pero estoy dispuesto a aportar, a estudiar, a mirar, y obviamente pues a que se logre el objetivo de que haya una paz estable y duradera en el país. Mire, usted finalmente está de acuerdo con la orden presidencial del nuevo término para referirse al ELN, es decir, que a partir de la fecha al ELN, las autoridades se deben referir como Organización Armada Rebelde. La verdad es que esas son cosas con las cuales yo no comparto, y me parece que las cosas hay que llamarlas por su nombre, o sea que yo las seguiré denominando tal cual como considero que son. Esa es una política del presidente que es respetable, pero yo no compartiría una tesis como esa, pero no tiene sentido. Ministro, gracias por atendernos, y mucha suerte en este nuevo propósito que se ha fijado por la paz de Colombia. Ha sido muy amable. Julio, muchas gracias, muy amable.